Ernesto Justiniano, ex-SAR Antidrogas, afirma que la nueva ley de la coca favorecerá la producción de cocaína. Lamenta que no haya sido consensuada con organismos internacionales. En esto quedamos mucho peor ante la comunidad internacional porque estamos hablando más coca y más coca. En este caso, en Bolivia, significa más cocaína. No hay cómo justificar. Ernesto Justiniano sí calificó el incremento de la hoja de coca en el país. Él fue ex-SAR Antidroga e informó del porcentaje que se va a aumentar y a dónde va a ir. Y si estamos pasando de 15.000 a 40.000, prácticamente tenemos un incremento de un 250% de coca que se puede producir legalmente en el país. El ex-SAR Antidroga dejó en claro que la imagen del país se va a perjudicar con la ley de hoja de coca y con esto desaparece la ley 1008. Queda invalidada esa ley. Desde el punto de vista, habrá que hacer un nuevo reglamento. Por último, criticó que por favorecer a un sector no se piensa en el bienestar del país. No hay cómo justificar el aumento de la producción de coca en un 250%. ¡Gracias!